Felisa y Avelina nos explican ¿Qué es la filosofía? La filosofía es hacerse preguntas, querer saber, ir un poco más allá en el conocimiento, si ya lo dice la palabra, filo, sofía, filo, amor, sofía, sabiduría, amor por la sabiduría, ¿por qué? Porque quieres saber, porque te lo cuestiona. Son cuestiones, cuestiones que te planteas, por ejemplo, un árbol se cae en mitad de un bosque y no hay nadie allí para contemplarlo. ¿Ha hecho ruido? No lo sé, yo no estaba. Ah, claro, pero sí que ha hecho ruido, ha hecho ruido porque ha caído. Pero tú estabas. No, yo no estaba, pero no hace falta que esté yo para que haga ruido, hombre, si hiciera falta que estuviera yo para que hiciera ruido las cosas, estaría el mundo en silencio porque yo vivo aquí, ¿sabes? La filosofía es eso, la filosofía es hacerse preguntas. Bueno, de todas formas, la filosofía es como todo. Pero, pero ahora que dices que la filosofía es como todo, ¿qué quieres decir con eso, Avelina? No, pues estoy diciendo que hay gente que piensa que el árbol ha hecho ruido y hay gente que piensa que no ha hecho ruido. Eso es como diferentes teorías que hay. No, hay muchas teorías. Yo, por ejemplo, si no lo veo, no lo creo. Pero vamos a ver, es que no es muy empírica, Avelina, no me jodas. Es muy teórica, muy hipotética, ¿no? Es muy teórica, porque es una cuestión que te estás planteando y dice, entonces habrá churrido porque habrá gente que piensa una cosa. Oye, vale, explícalo tú, explícalo tú lo que es la filosofía, tira. ¿Qué pasa es que lo explicas mejor? La filosofía es hacerse preguntas. Pues eso estoy diciendo yo, la filosofía es hacerse preguntas. Sí, pero a veces tienen respuesta y a veces no. Pero eso es lo que menos importa que tenga respuesta que no, lo importante es que te lo cuestiones, lo importante es la pregunta. Sí, eso es la pregunta. ¿Sí o no? Sí. Pues estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Yo he quedado con mi marido. Pues si yo tenía que ir al médico a las diez, ¿qué hora es? Las diez y cuarto. ¡Ay, madre, que no voy a llegar!